Me parece que fue durante el acto de renovación de Luka Modric o algo parecido, son imágenes que ha sacado el Real Madrid, de Florentino Pérez y el propio Luka viendo las imágenes de cuando destrozaron al PSG. Lógicamente las caras son impagables, las caras de alegría, las caras de felicidad, la reacción que tienen recordando ese momento, esos momentos que ya son historia. Fijaos como cuando ganamos las tres Champions ya hicimos historia en cierto modo, pero nadie podía imaginar una Champions tan dramática como la que hemos vivido y una manera de ganarla tan dramática como la que ha ocurrido esta temporada. Y claro, cuando dices no, es que ya el Madrid no puede hacer más historia, todavía viene y desde luego te cierra la boca y si no que se lo digan a Chelsea, City y por supuesto Paris Saint-Germain. Así que bueno, pues lógicamente las caras de Luka Modric y del presidente no podían tener otro semblante que ese mismo, el decir joder, es que madre mía que bien lo hicimos, qué pasada, cómo disfrutamos absolutamente todos de lo que el Real Madrid, de las gestas que llevó a cabo y de las que fue capaz de escribir sobre sus libros de historia, porque difícilmente va a ser superable, aunque ya siendo el Real Madrid no se puede esperar cualquier cosa. Así que vendo una y otra vez en bucle, disfrutadlo, porque muy probablemente ya no es solo que Luka Modric va a seguir, no es solo que el Real Madrid puede seguir haciendo historia, sino que yo creo que con este equipo que estamos formando de la manera más humilde, después de habernos dejado tirados, quien ya sabéis, creo que el Madrid todavía tiene espacio para seguir aún así mejorando sus vitrinas.